Rosa Delfina Rosa Delfina es una joven de 28 años quien tenía la nariz un poco ancha en el dorso y en la punta nasal básicamente le hicimos una cirugía de rinoplastia para mejorar la vista frontal, adelgazar la nariz en el dorso, en la punta y en las alas sin dejar cicatrices externas de tal manera que se diera bien tanto de perfil como de frente en el perfil el cambio fue pequeño como definir un poco la punta sin un cambio de su expresión y eso fue lo que realmente logramos y eso fue lo que me di cuenta ¿Cómo te sientes tú después de esta intervención? Bueno, realmente los cambios fueron sorprendentes no me imaginé que quedaría de esa forma me siento totalmente satisfecha con la cirugía Bueno, pues para nosotros es muy agradable poder colaborar contigo y sobre todo que te sientas bien, más segura, más contenta ¿Cómo te fue con la anestesia, la inflamación? Bueno, la anestesia me fue muy bien no tuve ningún percance con eso la recuperación magnífica, no fue dolorosa Bueno, pues me alegra mucho y te agradecemos mucho tu testimonio realmente pues estás muy linda y sobre todo se te ve la nariz muy natural tanto en la parte funcional, que está respirando bien como en la parte estética Bueno, doctor, mi agradecimiento a usted y bendiciones Muchas gracias con muchísimo gusto